Soy El Padrino Mire, para esta le vengo a explicar de nuevo Porque Arto me lo pedía Que lo hiciera este método Pero sin música Así que como todos me lo pidieron Lo estoy haciendo de nuevo Sin música y más fácil Y por la otra cosa es que La perdí en mi otra cuenta de Omar Velasco Que también era El Padrino La perdí en esa cuenta Y así que estoy creando otra cuenta Que se llama El Padrino Espero que me sigan Y vamos con el video Para comenzar Necesitamos Bobina de alta Bobina que viene con su capuchón Pero como el mío no tiene Yo le saque el capuchón Porque solo es para práctica CDI CDI De la moto china Y sus enchufes Del enchufe del CDI Ya comenzamos Para comenzar Colocamos El enchufe En su respectivo En su lugar Esto viene acá Ya está Bien enchufado Bien tiene un este Y el siguiente Buscamos El enchufe de dos Lo colocamos En el lugar Indicado Ya está Como lo habré dicho En el otro video Aquí están Los cables Hay que separarlos Ya Esto Este es el rojo Con negro Perdón El negro Con rayitas rojas Este viene A ser importante Y este Blanco Con rayitas negras Este es el que hace apagar Tu moto con botón Pero Como Lo voy a hacer A los directores No le vamos a ocupar Esto Así que yo Lo voy a cortar Lo que quiera Ya lo añade Esto Para que apague Su moto con botón Ya Y otro Este Azul Con rayitas blancas Lo vamos a ocupar Para O sea Eso es El que viene De la bobina Baja De acá Sale un azul Con blanco O sea Azul Con rayitas blancas Y viene Sale un verde Con rayitas blancas O si no Verdes Así que Esto Lo ocupamos Y lo conectamos A un lugar A sus respectivos colores Y de acá Salimos Con el amarillo O sea Perdón El Negro Con rayitas amarillas Este Lo vamos a colocar En la bobina Con su enchufe En la bobina alta Que sería Este Te lo explico Y este verde Va siendo Un negativo Vamos a ir Para tierra Y en la bobina Ya Ya Ahora buscaremos Es el cable Perdón Esto Perdón por el desorden Buscaremos Su cable De la bobina Baja Pillamos Buscamos Y ya Aquí yo lo pillé Y lo saqué Respectivo Aquí también viene Un rosado Y un amarillo Pero este no lo ocupamos Solo ocuparemos El azul Con rayitas blancas El negro Con rayitas rojas Y el verde Con rayitas blancas Como les expliqué Ya Lo voy a hacer ahí Lo enchufamos Ahora El azul Está todo chipado Se me suele Hacer muy difícil Porque estoy con una mano Y una mano Haciéndolo Así que Por eso estoy cortándolo Y para que no digan Que es malo Esto viene a ser acá Ya lo puse el azul Lo añadí así nomás Ustedes lo colocan bien Y ahora el verde Con rayitas blancas Lo colocó En su respectivo lugar Que viene a ser ahí Ya están colocados Este Solo puesto No más Pero si ustedes quieren ya Para su moto Una deportiva Quieren hacerlo Solo que Prenda y apague No más Sin luces Lo colocan así Lo cortan Y lo añaden Con cinta enlante Para que no le llegue A mojarse Y fregarse la Ya como ya están Todos conectados Así Solo para mostrarles Ahora me tocaría Hacer los dos cables Que este viene Por ser expositivo De la bobina Y este es tierra De la bobina Que lo colocaremos Buscamos Aquí está Lo colocamos Este Ahí a centradita Y este Lo ponemos ahí Con un tornillo Ya lo coloqué Para que vean Aquí está el CDI Con el cable puesto Y para que no vean Que estoy mintiendo Aquí están los cables Del sistema eléctrico De la moto Lo saqué Y le puse El que yo tenía En el CDI Ahí Buscamos la bujía Lo sacamos El capuchón Ahí está Ya Aquí Lo ven Aquí para que vean Vamos a hacer la prueba Si chispea O no chispea Como lo verán Da la chispa Se me acabó La batería Ahora lo colocaremos A la bujía Para que prenda Y como encendió Vieron al toque Encendió al toque Miren No lo pueden ver Aquí está Para que vean Para que vean Que no estoy mintiendo Lo voy a sacar El cable Rojo Con negro Perdón Negro con ceguita roja Y lo malo Pero que también La patea Y yo creo Que me va a patear O sea Que me hace unos toquecitos Ahí O choque eléctrico No se rabio Para que ustedes vean Se apagó la moto Otra vez Lo he conectado Para que vean Que no es mentira Se está moviendo Y encendió Y otra vez Apaga y prende No se rabia Pues no se rabia Lo he conectado Lice Lo he conectado Y otra vez Lo he conectado Y otra vez No lo he encontrado allo Y ya Lo he conectado ahora se explicarán por qué la moto prende con botón si hemos cortado unos cables, déjenme decirle que no hemos cortado todos los cables para que tu sistema eléctrico no siga funcionando así que yo sólo saco el cable que viene a ser el motor pero no saca nada que venga a ser la batería que impulse como se llama esto como se llama ya me olvidé perdón que esto la batería hace que gire esto y gire el motor así que yo no tocado nada de la batería para que no funcione esto pero si ustedes tienen una moto deportiva una cg perdón que sólo tenga esto y no necesitan nada más de cable que bocina nada ustedes lo hacen de esta forma sólo saca cable de acá meten cable al cdi y el cdi a la bobina alta y aquí y tu moto prenderá pero a pata no prenderá botón porque la batería parte así y si me han notado que estoy medio medio que soy medio idiota o algo por ahí lo siento porque hace harto que no subí vídeo y medio que me da vergüenza así que compréndanme por favor no me critiquen y si te gustó este vídeo dale like manito arriba y por favor suscríbete que subiré vídeos sólo vídeos para principiantes no sé no vídeos que sean o sea de las originales de pero por el momento sólo vamos a hacer la chinita o sea lo que se puede utilizar no como otro youtuber que que una cara hace no sé que perdonen por crítica pero hacen pero no explica muy bien yo le expliqué métodos por o sea métodos por métodos así y para otro vídeo lo que vamos a hacer es encender tu moto sin chapa perdón ese método ya lo hemos hecho lo siento ese método porque tú solo sacando un solo cable prende solo tu moto no me la crees pero tu vídeo que he hecho solo con un cable que viene de ser el cd así que por favor te invito que siga otro vídeo bueno amigos con esto me despido hasta la próxima chau chau me dicen el padrino